Música Ministro de Defensa realizará este sábado 12 de diciembre Consejo de Seguridad en Pueblo Bello Cesar El alto funcionario estará acompañado de la cúpula militar El palomo William Dangón, padre de Silvestre Dangón Habría sido el responsable de haber arrollado un hombre Que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte Familiares de la víctima claman por su salud En la Huachica asesinan a Comercialte Informal la mañana de este viernes Entregaron obras de infraestructura a Comunidad Educativa de Aguas Blancas En Atanques rechazaron abuso sexual contra una joven canjuama Realizan jornada de sensibilización a meretrices en Valledupar Alerta naranja en el Caribe colombiano por fuertes vientos y alto oleaje Mantiene el Ideán Festival de la Quinta promete sorprender en la edición de este año Valledupar Fútbol Club viajó en busca de un triunfo ante Cortulua Que lo acerque a la gran final Gobernador del Cesar a través de Ser Deportes Y con el apoyo del Ministerio del Deporte Entregó implementación deportiva para niños del departamento Somos RTA Noticias Suscríbete a nuestro canal de YouTube Hola televidentes de RTA Noticias ¿Qué tal? Tengan todos muy buenas noches Es un placer estar hoy viernes 11 de diciembre Informándolos a través del canal 2 Y también a través de nuestra cuenta en YouTube A todos bienvenidos Comenzamos hablando de noticias de orden público Porque se realizará en Pueblo Bello o Cesar el día de mañana Un Consejo Extraordinario de Seguridad Liderado por el Ministro de Defensa Con el fin de saldar una deuda histórica en materia social Con los pobladores de la Sierra Nevada de Santa Marta El Gobierno Nacional ha puesto en ejecución Una estrategia denominada Plan Sierra Nevada Con el objetivo de llevar a dicho territorio Toda la oferta institucional del Estado Por ello, el pasado 30 de noviembre El Director General de la Unidad Nacional de Víctimas Ramón Alberto Rodríguez Anunció la apuesta en funcionamiento De un nuevo centro de atención de víctimas Que comenzará a operar desde enero próximo Y prestará atención a unas 7.000 personas Afectadas por el conflicto en este territorio El turno este fin de semana es para el Ministerio de Defensa Quien realizará este sábado Un Consejo Extraordinario de Seguridad En Pueblo Bello o Cesar Liderado por el Ministro Carlos Olmes Trujillo Y contará con la presencia de toda la cúpula militar Incluido el Comandante del Ejército El General Eduardo Enrique Zapateiro Miranda El Consejo de Seguridad buscará analizar Los riesgos de seguridad que existen Sobre la Sierra Nevada de Santa Marta Territorio que tradicionalmente ha sido usado Por los actores del conflicto como corredor estratégico Y para los narcotraficantes Como sitio de cultivos ilícitos Y rutas de salida de la droga al exterior Finalmente también está prevista La visita a Pueblo Bello Cesar Del Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Cuya agenda estaría por definirse en los próximos días Todo indica que el Palomo William El padre de Silvestre Dangón Fue quien arrolló a un hombre Que se encuentra en estado crítico de salud Y que es atendido en estos momentos En una unidad de cuidados intensivos De la Clínica Santa Isabel de Valledupar Las autoridades investigan los móviles De este accidente de tránsito ocurrido La noche de este jueves Luchando por su vida Con graves heridas en su cuerpo Se encuentra Alejandro Nieves De 47 años de edad Tras ser embestido por una camioneta color blanco En la calle 14 con carrera 18 A de Valledupar El conductor del vehículo de placas GJP 536 Huyó del lugar Según testigos El hombre que arrolló al ciudadano Fue William Dangón Padre del cantante de la música vallenata Silvestre Dangón Lo único que dicen es Que es el papá de Silvestre Que mi hermano Bueno, mi hermano estaba estacionado En la clínica Laura Daniela Ahí en la pediátrica Porque estaba averiguando Sobre un yerno que tenemos también en UCI Y iba a preguntar por mi En ese momento se había estacionado Y el señor venía Y por esquivar dos carros Que iban adelante de él Se lo llevó En este video aficionado Se logra ver como el palomo William Como es conocido Efectivamente se encontraba En el lugar de los hechos Que dicen que el señor Se bajó del carro Lo miró y dijo Ah, no se pasó nada Y se dio a la huida Rosa Nieves Martínez Hermana de la persona Que sufrió la peor parte En este accidente Dijo a RTA Noticias Que el estado de salud De su familiar Es crítico Tiene fracturas En piernas Tiene fracturas En pérdiz cadera Tiene trauma En vejiga Tiene compresión De toras Tiene dos heridas En cráneo En frontal Parietal La víctima De este hecho Fue ingresada De inmediato A la clínica Laura Daniela En donde recibió Atención médica Posteriormente Fue trasladada Hasta la clínica Santa Isabel Donde en estos momentos Se encuentra En la unidad De cuidados intensivos En el hecho Que se presentó Siendo aproximadamente Las 7 de la noche Del jueves 10 de diciembre Se vio involucrada Otra motocicleta Pero afortunadamente El conductor Salió ileso Los motociclistas Al parecer Estaban parqueados A un costado De la calle Cuando fueron embestidos Por la camioneta De color blanco Cansados De la falta De sueldo Y también La falta De combustibles Para las maquinarias Del cuerpo De bomberos De Valledupar Las personas Que allí laboran Decidieron hoy Taponar la vía La calle 16 De Valledupar Esto en aras De protestar Y también Pedirles al gobierno Departamental Y municipal Que por favor Les ayuden En esta situación Que vienen atravesando Desde hace más De cinco meses Integrantes Del cuerpo De bomberos De Valledupar Bloquearon la calle 16 Frente a las instalaciones De la institución Como vías De hecho Por la crisis Que vienen atravesando Desde hace algunos meses Bueno En el día de hoy Ya prácticamente No aguantamos más Todos los vehículos Están sin combustible Prácticamente Entramos al séptimo mes Sin salario A los voluntarios Del cuerpo De bomberos De esta capital Les adeudan Siete meses De sueldo No les pagan Seguridad social Primas Vacaciones Y como si fuera poco No tienen comandante Dos primas Dos bonificaciones Seguridad social En nuestras casas O sea No tenemos O sea Que comer Ya hoy en día Nuestra familia Las dejamos Venimos a turno No sabemos Cómo vamos A buscar El sustento Diario No sabemos Ya Ya no aguantamos más A todo esto Se suma Que las máquinas Que utilizan Para atender Las emergencias Están sin combustible Hemos cubrido Los servicios Prácticamente Arrastraditos Hemos ido A los servicios En motocicletas Los muchachos Van a los enjambres De aves En motocicletas El propósito Del cierre De la vía Fue llamar La atención Del gobierno Departamental Y municipal Para que tomen Correctivos Ante el consejo De oficiales Quienes son Supuestamente Los responsables De esta crisis Desde el pasado 15 de octubre Los bomberos No cuentan Con un comandante Habitantes De Atanques Protestaron En una marcha Pacífica Por la violación De una joven De 18 años Que es de la etnia Cancuama Y que aparentemente Fue pues Abusada sexualmente Por dos personas De esta misma etnia Habitantes Del corregimiento De Atanques Jurisdicción De Valledupar Realizaron una protesta Para exigir justicia Ante un hecho De abuso sexual En contra De una joven De 18 años Perteneciente A la etnia Cancuama Presuntamente Perpetrado Por dos integrantes De esta misma comunidad El caso Fue puesto En conocimiento Por miembros De la Asociación De Indígenas Cancuamos Unidos De la Sierra Nevada De Santa Marta Y denunciado Ante la Fiscalía Contra delitos sexuales En Valledupar Según narró La joven A las autoridades Como de costumbre Salió a departir Con amigos Entre quienes Se encontraban Los dos sujetos Que habrían abusado De ella Al regresar a casa Los dos hombres A quienes la víctima Conocía Aprovecharon el sector Oscuro Para violentarla Y luego abusarla Ella estaba consciente Y narró Todos los Vejamenes Que cometieron Con ella Aseguró La secretaria General De dicha Asociación Nora Pacheco Arias De acuerdo De las autoridades De las autoridades Indígenas Este hecho Sucedió La noche Del pasado 7 de diciembre Cuando varias personas Se encontraban Departiendo En el pueblo Ya que al día Siguiente Era festivo Toda la comunidad Cancuama Rechaza este caso Y piden a la justicia Ordinaria celeridad En el proceso Investigativo Y de capturas Cuando apenas Abría su local Comercial Una venta De jugos En el municipio De Aguachica Cesar Un hombre Fue asesinado Cuando apenas Se acomodaba En su lugar De trabajo Fue ultimado A balas Un hombre Que se dedicaba A la venta De jugos De Guanábana En el municipio De Aguachica Cesar Albeiro Antonio Manzalbe Zapata De 53 años Fue abordado Por dos sujetos Que se movilizaban En motocicleta Uno de ellos Desenfundó Un arma de fuego Y le disparó En repetidas ocasiones Hasta dejarlos Sin vida En el lugar De los hechos La víctima Fue impactada En tres oportunidades Por los proyectiles Este ataque Se registró En la carrera 19 Con calle 5 De Aguachica El ataque criminal Se dio Siendo aproximadamente A las 7 y 30 De la mañana De este viernes Albeiro Era conocido Popularmente Como el paisa Los móviles Y autores Son materia De investigación Por parte De las autoridades El CTI De la fiscalía Realizó La inspección Y levantamiento Del cadáver Es hora de hacer Una pausa De comerciales Ya regresamos Con más información Somos RTA Noticias La respuesta Necesita llantas Para automóviles Camión o camionetas Ven a Upar Lantas Y sigue rodando seguro Conéctate desde la comodidad De tu casa A través de los canales No presenciales De Nueva EPS Y descubre El ecosistema De servicio Nueva EPS Gente cuidando gente Gimnasio del saber A través de nuestra labor Pedagógica Formamos niños y jóvenes Con competencias comunicativas En la lengua inglesa Lectura crítica Y destrezas En el uso De las herramientas Tecnológicas Promovemos La práctica De valores éticos Morales Y espirituales Para una adecuada Convivencia Me gusta estudiar En el gimnasio del saber Porque me prepara Integral En inglés Tecnología Ciencia Art Música Y esporte En Supergiros Todos nuestros clientes Tienen oportunidad de ganar Llegó girando Y ganando con Supergiros Donde todos tus giros Se pueden convertir En una de las 100 supermotos O 100 super sueldazos De 3 millones de pesos Participa enviando O recibiendo giros Por Supergiros Cada giro Es una oportunidad de ganar En Supergiros Ganas girando Aplica en términos y condiciones Vigilado Mintic Y para este 24 ¿Ya tienes los regalos? Miro el cajero En diciembre Y no me río Mi saldo Está en cero Y mi bolsillo vacío Navidad No es tiempo de tristeza Utiliza tu cupo Aprobado Brilla Y por compras iguales O superiores A un millón de pesos Podrás ganarte Una fabulosa tablet En esta mágica navidad Consulta términos y condiciones En www.brilla.gastro Caribe.com Brilla De gases del Caribe Vigilados super servicios Autoriza con juegos Colegio Libertad y Orden Con el mejor método Para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre De una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto De inteligencia emocional Me hace ser feliz Este año el apoyo Para la Radiotón Está a un clic De tu corazón Soy Paola Pamela Maestre Castro Sobreviviente De un cáncer de seno Hace 10 años Para la gloria de Dios Hoy quiero invitarlos A todos Para que nos pongamos La mano en el corazón Y participemos De este Radiotón 2020 Virtual Y donemos Para ayudar A todos los enfermos De cáncer De la ciudad De un par Y del departamento Ponte la mano En el corazón Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería De confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo En Radiología E Imágenes Doctor Demetrio López Somos una clínica De diagnóstico Especialista En Imágenes Donde te ofrecemos Servicios de alta calidad Con tecnología de punta Entre los cuales tenemos Mamografía digital Con tomosíntesis Y biopsia Por fusión de imágenes Para más información Comunícate con nuestras líneas De servicio al cliente Estaremos siempre dispuestos A brindarte La mejor atención Clínica Radiología E Imágenes Doctor Demetrio López Calidad Oportunidad Y certeza Clínica Ophthalmo Piñeres Ofrece en los meses De noviembre Y diciembre 20% de descuento En cirugías De catarata Y 25% De descuento En cirugías De terigio Más pegante Tisular orgánico Que reemplaza La sutura Y ofrece Un posquirúrgico Menos doloroso Sin molestias Picor O enrojecimiento Brindando una pronta Recuperación Y una excelente Cicatrización Con el mejor oftalmólogo Y retinólogo Del nororiente colombiano Doctor Flavio Piñeres Andino Optalmo Piñeres Clínica Optalmológica Retina Y vítreo En supermercados Mi futuro Este año Te adelantamos La navidad En nuestro aniversario 2020 Estaremos sorteando 10 computadores portátiles Celebra con nosotros Y por cada compra Que realices Igual o superior A 30 mil pesos Reclama una boleta Participa Y gánate Uno de estos 10 computadores Aniversario 2020 Del 2 de octubre Al 30 de noviembre Supermercados Mi futuro Mucho más Para todos El sorteo De los computadores Se realizará El 5 de diciembre No participan Empleados Ni entidades públicas Aplican términos Y condiciones No lleves el COVID A casa No lleves el COVID A casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID A casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos No visites No, no, no Cuídalos Cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos Y a los tuyos Cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice El gobierno del Cesar No lleves el COVID A casa Por tu salud Lo hacemos mejor COVID-19 A metros Hay tres cosas Que no debes olvidar Para evitar la propagación De este coronavirus Usa siempre el tapabocas Lávate las manos De manera frecuente Mantén tu distancia Y evita las aglomeraciones De personas El autocuidado Es tu responsabilidad Secretaría de Salud Local Y Hospital Eduardo Redondo Daza Alerta naranja En la costa Caribe Por fuertes oleadas Y también fuertes lluvias En esta región Manifiesta el IDEAM Un frente frío Proveniente del hemisferio norte Mantiene en el Caribe de Colombia La alerta naranja Según lo comunicó el IDEAM De acuerdo con ese instituto La proximidad del fenómeno climático Aumentó la nubosidad En el occidente del mar Caribe Lo estimado Advierte sobre vientos Moderados y fuertes Con velocidades Entre los 33 y 56 kilómetros por hora Lo mismo que incremento Del oleaje Con olas que llegarían A los 3 metros Estos sistemas frontales Son muy comunes Para estas épocas del año En algunos casos Llegan a afectar Las latitudes del Caribe colombiano Lo cual genera Fuertes vientos Lluvias y nubosidad Sostuvo Daniel Useche Jefe de pronóstico del IDEAM Los pronósticos Señalan que las lluvias Serán dispersas Que no se prevé Mar de leva Y que el sistema De nubosidad Se moverán Hacia el nororiente Sin embargo Hay recomendaciones Para los pescadores Y viajeros De pequeñas embarcaciones Recomendamos Estar muy atentos A las condiciones Meteomarinas En los próximos días También revisar El estado De las embarcaciones Y consultar Con las capitanías De puerto Antes de zarpar Asimismo Tomar las medidas Que sean necesarias Para no ser objeto De algún percance O sorpresa en alta mar Precisó Daniel Useche En el corregimiento De aguas blancas Entregaron obras De infraestructura educativa A esta población En alianza Con el ministerio De educación A través del fondo De financiamiento De la infraestructura educativa La alcaldía de Valledupar Entregó las obras De mejoramiento educativo En la institución De este corregimiento De aguas blancas La inversión Fue de 184 millones Recurso Con el que adecuaron Las baterías sanitarias Optimizaron Las redes hidrosanitarias Y la ampliación De la cobertura Del servicio Para los niños Y niñas De la institución educativa Sede primaria Soy un convencido Que puedan mejorar Estos procesos educativos Y que se pueden mejorar Las condiciones Y la calidad de vida Además Fueron reemplazados Más de 350 metros cuadrados De cubierta De avesto En mal estado Por cubierta Termoacústica UPVC Y reforzaron La estructura metálica Para la instalación De la nueva cubierta Para confort térmico Es para nosotros Un privilegio Poder cambiarle La cara A la institución Y brindarle Esta satisfacción A los niños Por su parte El alcalde Melio Castro Manifestó Que en su administración Se priorizan Los recursos Y con gestión Se seguirán trabajando Por el bienestar Integral De los estudiantes Rectores Docentes Y padres De familia La policía nacional En conjunto Con diferentes Actores Trabajan Para sensibilizar A las trabajadoras Sexuales En esta capital El grupo El grupo Protección Al turismo Y patrimonio Nacional Con el apoyo Interinstitucional Del ICBF Migración Colombia Y la Secretaría De Salud Municipal Realizó intervención A las trabajadoras Sexuales En la zona El Boliche De Valledupar La actividad Tuvo como fin Sensibilizar A estas personas De la importancia Del uso Del preservativo Además de adelantar Con ellas Un proceso De caracterización Y así Continuar Ejecutando Acciones En salud Que redunden En su bienestar Y en la disminución De los riesgos Que se corren Derivados De la labor Que realizan Y que puedan llegar A afectar La salud Pública En la jornada Las meretrices También se realizaron Tamizajes De pruebas Rápidas Para VIH Con el respaldo De la fundación AHF Colombia Este año En el Cesar Han sido diagnosticados 295 casos De VIH 23 municipios Han notificado Este evento Siendo Valledupar Y Agüechica Los de mayor carga Se desarrollará En Valledupar La quinta edición Del Festival De la Quinta En el Centro Histórico De Valledupar A continuación Más información Entre el 17 Y el 20 De diciembre Se desarrollará La quinta versión Del Festival De la Quinta A través de un recorrido Virtual por toda La carrera quinta En pleno Centro Histórico De Valledupar La apuesta Es 100% innovadora Creativa E interactiva Según explicó Cristina Zapata Naranjo Quien es una De las organizadoras Esta cuarta versión Del Festival De la Quinta Se hará De manera virtual Los días 17 Al 20 De diciembre Ha sido un reto Realmente Llevar todo A la digitalización Con una propuesta Novedosa Realmente Que traemos Se está diseñando Como un videojuego Con diferentes Plataformas Que se están trabajando Y alianzas productivas Que hemos hecho Con el Tecnoparque Del Sena Con Negromarketing Y con varias Empresas Que nos están apoyando Los interesados Tan solo deben Ingresar a la página web www.festivaldelaquinta.com Dar clip En el botón De ingresar Al festival virtual E iniciar el recorrido De inmediato Podrán deleitarse Con una variedad De productos Servicios Y muestras culturales También tendrán La opción De comprar Y apoyar Los emprendimientos Vallenatos Para nosotros Ha sido un reto Pero esperamos Que se lo disfruten Que apoyen A los empresarios Que ingresen A ver También la música La cultura Que vamos a tener Ese componente Que siempre tenemos Cultural, musical Artístico Que engalana Siempre el festival De la quinta El software Cuenta con La modulación 3D Desarrollo De diferentes Funcionalidades En Unity Modelado Y renderizado De calles Y diferentes Están Vamos a nuestra Segunda pausa De comerciales En RTA Noticias Ya volvemos Con más información Conéctate Desde la comodidad De tu casa A través De los canales No presenciales De Nueva EPS Y descubre El ecosistema De servicio Nueva EPS Gente cuidando gente El departamento El Cesar Nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo Y la oficina De renta Del departamento El Cesar Te invita A que si vas A consumir licores En estas navidades Lo hagas De manera Responsable Moderada Y de forma legal La invitación Es para que Le digamos No a la evasión De impuestos Recuerden Que la evasión De impuestos Va en contra Del desarrollo De la salud De la educación Y del deporte Hoy El departamento El Cesar Te invita A que vivas Unas fiestas navideñas Con tus seres queridos Consumamos El alcohol Legalmente Esta es una invitación Muy de la mano Del departamento El Cesar En tu par Es vida En tu par Te regalamos tu aguinaldo De fin de año Ponte al día Con tu factura Y participa Del sorteo De muchos premios Cancela De manera oportuna Sin salir de casa A través De la plataforma Virtual www.endupar.gov.co O en los puntos De pago autorizados Supergiros Y ahora también Con convenio Con efecti En tu par Es de todos Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso Nos hace diferentes Moda masculina Y femenina Confeccionada De forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección Y elegancia Ahora en Valledupar Drogas la receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En drogas la receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En drogas la receta Mi droguería De confianza Drogas la receta La que más barato vende Compruébelo Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica También Colegio Libertad y Orden Con el mejor método Para experimentar Mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre De una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto De inteligencia emocional Me hace ser feliz Este año El apoyo para la Radiotón Está a un clic De tu corazón Yo soy Paula Rada He venido Sufrido cáncer Gracias a la Liga Contra el Cáncer Los invito A que apoyen A la Radiotón Que nos hagan Muy felices La que venimos sufriendo Ponte la mano En el corazón Navidad No es tiempo de tristeza Utiliza tu cupo Aprobado Brilla Y por compras Iguales o superiores A un millón de pesos Podrás ganarte Una fabulosa tablet En esta mágica Navidad Nubes de azúcar Una explosión De sabor Color Y diversión Disponibles En la ciudad De Valledupar Para más información Comunícate al 310-523-2899 O al 301-247-7225 Soñamos con encontrarnos De nuevo En un espacio lleno De naturaleza y cultura Llegó el momento Y estamos listos Para recibirte Ven Y disfruta Respirando Libertad Mientras te cuidamos En el Centro de Interpretación De la Cultura Arhuaca Con Fasesar Juntos Estamos cumpliendo sueños En esta Navidad Cuida a tu familia En novenas y celebraciones Que sean solo Tu núcleo familiar Dílenme a la polvora Cuida a tu familia Que iluminen las sonrisas No permita que tus hijos Vuelven con la polvora Mantén los protocolos De bioseguridad Y así este diciembre Tu familia cuidarás Gobierno del Cesar Por tu salud Lo hacemos mejor Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir En las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico De Carvajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Carvajal y Soto Por una victoria que lo acerque a la gran final del torneo de ascenso en nuestro país Irá al Valledupar Fútbol Club mañana en el estadio 12 de octubre A partir de las 3 y 30 de la tarde El equipo vallenato ostenta un invicto de 12 jornadas Con 18 jugadores viajó a Valledupar Fútbol Club para enfrentar a Cortulua en la quinta fecha de los cuadrangulares finales Los vallenatos se medirán ante el líder del grupo A con la premisa de sumar de a 3 puntos y así poder dar el paso a la final del torneo Betplay Nosotros tácticamente ajustamos cosas muy pequeñas Nuestra propuesta es la misma siempre del local de visita Obviamente cambiarán cosas por lo que haga Tuluá desde lo defensivo No por lo que nosotros queramos hacer ofensivamente porque siempre será la misma propuesta Valledupar ostenta una sumatoria de 12 juegos sin perder No lo hace desde el 27 de septiembre cuando cayó 2 por 1 en casa ante el Atlético Huila Es un partido con mucha presión, con mucha ansiedad Tanto Tuluá como nosotros sabemos que prácticamente se puede estar definiendo quién va a ir a la final en este partido Entonces pues seguramente ya la parte mental va a jugar un papel muy importante 12 fechas de invicto que comprenden de 7 juegos ganados y 5 empatados Es la segunda valla menos vencida y además es tercero en la reclasificación con 38 puntos Por detrás de Tuluá que tiene 43 y Quindío con 40 Las expectativas siempre yo las tuve altas, siempre lo manifesté desde que llegué acá Sabíamos que era un proceso y un proyecto pero independiente de que era proceso y proyecto Yo como entrenador siempre buscaba el premio mayor y eso no lo hago solamente yo Cualquier entrenador quiere ser campeón independiente al equipo que llegue y con la plantilla que tenga El partido de este sábado 12 de diciembre entre Cesarenses y Vallecaucanos Se disputará a partir de las 3 y 30 de la tarde en el estadio 12 de octubre de Tuluá 440 niños se beneficiarán de una implementación deportiva que entregó la gobernación del departamento del Cesar La gobernación del Cesar y el Ministerio del Deporte entregaron a 11 municipios del Cesar Una implementación deportiva lo cual servirá para desarrollar el programa Escuelas de Formación para Todos Que beneficiará a 440 niños entre los 7 y 12 años de edad En total son 7 deportes dentro de los que se destacan fútbol, fútbol de salón, voleibol, baloncesto, béisbol, canotaje y patinaje Que se desarrollarán en cada municipio de acuerdo a las fortalezas deportivas Lo que permitirá enfocar el inicio de la actividad deportiva a los niños en deportes consolidados en esas zonas El programa se fortaleció gracias a la contratación de un equipo interdisciplinario conformado por un médico, una psicóloga, un coordinador de programa y 11 formadores Uno por cada municipio que desarrollarán las actividades en cada zona En total fueron 320 millones de pesos los aportados entre el gobierno del Cesar y el Ministerio del Deporte De los cuales el 70% fue realizado por el Ministerio del Deporte y el 30% por la gobernación del Departamento del Cesar a través de Ser Deportes Bien y de esta manera llegamos al final de las informaciones por el día de hoy en RTA Noticias y también por esta semana A todos ustedes muchísimas gracias por la atención brindada No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Somos RTA Noticias La respuesta Feliz fin de semana Feliz fin de semana